Quien crea que no podrá sentirse complacido con lo que aquí se va a decir, está en plena libertad de no sacrificarse. Ya llegó, sincero y audaz, así soy, Orlando Jerez, diciendo hasta lo que no le conviene. Así soy, así soy, con mi verdad. Aquí en Así Soy, entre Jerez, nos vamos a atrever a dar un consejito al profesional cirujano, médico, yo creo que Luis Díaz es de aquí de Moca, nativo de Moca, esto no lo ha confirmado. Pero no importa donde haya nacido este profesional de la medicina. El consejito es, no, pero yo quisiera, ya que pusieron a Luis, yo quisiera que me pongan el rostro a mí, para que él me vea los ojos y pueda interpretar a través de mi mirada. Si no, fuera bueno un close up, como dicen los que hablan inglés. Pome un acercamiento de rostro y me podría quitar los lentes también, porque los consejos a mí me gusta darlos mirando a los ojos. Luis, yo pienso que usted no es un hombre malo, que usted es un hombre con muchas inquietudes y con un concepto de la vida un poquito distanciado de lo que es el sentir del pueblo dominicano, de esta sociedad de la cual usted se nutre y aparte de la cual, Luis, usted, o no usted, tú, hiere constantemente con tus expresiones. Pero hay que ver si a quienes tú le expresas algunas palabras ofensivas se hieren ellos, porque si tú me las dices a mí, tú me puedes decir a mí lo que tú quieras y yo no me voy a herir. Porque yo tengo una formación y un control de mis emociones y de mi cerebro que no es para ofenderme. Pero hay otras personas que sí se hieren mucho, porque desde hace mucho tiempo vemos en ti que tú eres ofensivo y eso no te conviene, Luis. Tú eres un profesional de la medicina con cierto prestigio y después que tú estás en la televisión opinando de la manera que tú te haces, hemos interpretado como que tú has ido perdiendo prestigio, como que ese prestigio que adquieren los médicos en el mismo instante que son estudiantes de medicina, tú los has ido perdiendo por esa forma agresiva de tú expresarte, como que tú nunca estás de acuerdo con nadie. Yo sé que tú no estás de acuerdo ni con lo que yo estoy diciendo en este momento, pero este es un consejito sano, sin herirte, sin querer hacerte daño. Luis Díaz, yo creo que tú debes bajar la guardia, porque mira, así como tú no controlas tus emociones, aparecen otros que tampoco la controlan y no es bueno que dos cables positivos se junten. Si tú quieres, que yo dudo que tú te lleves de este consejito humilde, pues tú por lo menos reflexiona en cuanto a esto. Con mucho cariño, Luis, con mucho cariño, porque eso no conviene, eso de estar agrediendo y agrediendo, que tú nunca estás de acuerdo con nada. Así soy con mi verdad.